Piensen en esto, cosas que importan realmente y que se convierten en una burla absoluta a la población mundial, toda. Una de las decisiones más sonadas al final de la reunión del G7 que se llevó a cabo en Alemania y que cerró hoy, es la declaración de que algunos países como Canadá, en declaración de su primer ministro bastardo de mierda, Stephen Harper, dejarán de utilizar combustibles fósiles para el año 2100. Bien, desgraciadamente, ellos saben que la gran mayoría de la población mundial sigue ignorando todos los problemas que verdaderamente están llevando a esta humanidad, al caos total, a la aniquilación mutua y absoluta. Y le aplauden a esas decisiones y siguen comprándose sus autos, siguen endeudándose, viviendo una vida esclavizada bajo la deuda con sus hipotecas y sus autos nuevos. Se sigue, el país, perdón, perdón, no el país, el mundo entero se sigue rigiendo bajo el poder de la utilización de estos combustibles fósiles y por eso declaran que los dejarán de usar hasta el 2100 cuando la verdad de las cosas es que la humanidad no va a llegar al 2100 a este paso no como la conocemos ahora, acaso, o si acaso, la humanidad vivirá una pseudocivilización estilo videojuego apocalíptico, estilo Mad Max y honestamente, a mí no me gustaría que mi descendencia siguiera viva para ese entonces, yo no quisiera tener tatarañetos en ese entonces yo me imagino ese sufrimiento, porque en los videojuegos es muy padre, siendo el personaje principal y estando matando zombies y pandillas de caníbales y etc. en la vida real va a ser peor que el infierno, el infierno en la tierra. pero en fin, también yo sueño en que mi descendencia será de aquellos que pongan un grano de arena para salvar al mundo aunque así como yo no tengo absolutamente ninguna influencia directa de lo que mi tatarabuelo pudo haber hecho o de la manera en la manera en la que educó a mis bisabuelos dudo mucho que yo pueda tener alguna influencia hacia mis tataranietos aunque a lo mejor, según mis creencias, todo está entrelazado y los destinos del pasado, el presente y el futuro tienen que ver uno con el otro y a lo mejor yo mismo renazca como mi propio tataranieto todas esas cosas ya dependen de lo que crea cada uno la verdad de las cosas es que esas declaraciones en el G7 demuestran como nos seguimos chupando el dedo como seguimos siendo una humanidad ignorante una sociedad decadente y que mientras las cosas sigan así y la gente no comprenda lo que realmente sucede y el porqué de ello nada cambiará piensen en ello